Hola, soy la profe Mónica. Hoy les traigo una corta explicación de por qué no se debe escribir así 2021. Bienvenidos. Según las normas ortográficas de cómo se escriben los números, según la Real Academia de la Lengua Española, cuando escribimos los años no debemos poner este punto aquí, porque este punto a mí me está marcando es un decimal, 2.021. Entonces, cuando vamos a escribir el año 2021 o cualquier año, el 1978, etc., etc., en el año 2015, etc., etc., no le vamos a marcar punto porque la norma ortográfica dice que no se le debe poner ahí un punto, porque se indica que fuera como un decimal y en la lectura ya sería como 2 coma o 2 punto y el resto. Entonces, con este corto video les dejo la lección aprendida de no escribir 2021 con el punto ni ningún otro año. Y como dato adicional, cuando tenemos que escribir el año en letras, en el caso del 2021, escribimos dos mil veintiuno. Aquí no vamos a separar veinti y uno, y en el resto de números tampoco, queda veintidós, veintitrés, veinticuatro y todo pegadito. Y esta es la correcta escritura de, en este caso, el año 2021. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!